en música de yuja listo entonces vea parces él va a ser la primera competencia entre los suscriptores del canal de linajes play así que tomen nota parceros entonces parces es muy muy bacano obviamente hay unos requisitos que son básicos pero la idea es que todos los cumplamos y cuáles son esos requisitos uno es claramente ser suscriptor listo tienes que estar suscrito al canal y como vamos a hacer transmisiones de la competencia en tweets y en youtube por ende estar suscrito al tweets vale estar en el server de disco parceros yo les voy a dejar el link del server de disco en la descripción y ya les voy a decir por qué es un requisito estar en el server de discord porque no es capricho ni nada es un requisito indispensable y pues la última y una de las más importantes no por ser la última es menos importante es que amen el juego que quieran pasársela y gozársela super haciendo comunidad con todos los parceritos ya que cada vez somos más listo básicamente esos son los requisitos y bueno ahí bueno ahí hay mis amigos moderadores ahorita les para y les pasaron ya el grupo de disco rai para que se vayan y según listo van a ver dos ganadores no va a haber solo uno parceros entonces a ponerse en las pilas porque puede ser un hunter un survivor o dos survivors en todo caso van a ser dos listo barceros 22 ganadores y pues claramente se va a premiar el mejor puntaje listo y todo esto va a tener un premio exclusivo para ambos que saber adivinen que es adivinen que los leo en comentarios que creen que sea el premio hoy no fundó a nadie dice ganaré de hunter dice norway yo voy a perder no tienes que haré como así que vas a perder un accesorio buen friend dice una skin bueno parceros el premio es sorpresa a ver por qué sorpresa porque lo hago de esta manera parceros vea la idea es hacer esta competencia y que lo hagamos obviamente digamos deslindados del objetivo de ganarnos un premio que participemos porque nos gusta porque queremos unirnos más a la comunidad porque queremos compartir conocer gente y jugar en el directo con todos nosotros listo quiero que participemos no por el premio sino por pasarnos la vaca listo por esa razón no les voy a decir cuál es el premio es una sorpresa pero sí que hay premio y yo sé que les va a encantar estoy completamente seguro que las personas que ganen van a disfrutar mucho ese premio exclusivo listo y bueno parceros el concurso de que vaya entrando en materia va a tener dos fases la primera es la fase donde vamos a determinar los ocho participantes supervivientes que van a pasar a la gran final más un hunter listo y cómo va a ser esta primera fase va a ser por eliminatorias de uno versus uno y las vamos a tener en el primer grupo ojo porque vamos a hacer en cada transmisión vamos a hacer o una o dos digamos grupos de competencias como es de uno versus uno ponerle cuidado va a haber un superviviente va a ver otro superviviente y va a haber otro superviviente individualmente cada uno se va a enfrentar contra un hunter claramente va a ser el mismo hunter listo se va a enfrentar el primero contra el hunter el segundo contra el mismo hunter y el tercero contra el mismo hunter de esa competencia va a salir escogido el superviviente que más puntos haya hecho vamos a tomar en cuenta bueno los puntos que que más haga cada superviviente listo de ahí de ese primer grupo va a salir uno va a ser lo mismo con el segundo grupo uno versus uno de cada personaje contra el mismo hunter se saca uno y viceversa bueno y viceversa no y continuamos así con tercero y cuarto grupo parceros y así con los otros cuatro grupos el caso es que después de hacer esa etapa eliminatoria van a salir ocho supervivientes que se van a enfrentar en la gran final los participantes que logren pasar a este desafío y llegar a la final se van a enfrentar en una partida de dos versus ocho quienes van a estar ahí parceros los ocho mejores supervivientes que salió de la clasificación del uno versus uno el mejor hunter en la clasificación de todas esas partidas y voy a estar yo como complemento al equipo de hunter listo de esa partida se van a elegir a los dos mejores puntajes parceros y ellos serán los gran ganadores del premio exclusivo parceros listo puntos a tener en cuenta van a ver unos puntos extra o vamos también a premiar oa darles más puntos por fair play o sea por buen juego por puntualidad a la hora de comenzar el torneo listo la competencia y pues claramente que seas divertido que estés digamos con una personalidad bacana dentro de la competencia listo y observaciones parceros o observaciones puntos a tener en cuenta no presentarse a las partidas que sean programadas no responder a la programación por discos o redes aquí va el punto parceros que les explicaba porque era necesario en el disco es mucho más fácil yo comunicarme con los participantes por el disco y yo voy a avisar un día antes de programada la partida o el directo les voy a decir vas tú vas tú vas tú vas tú vas tú ok no respetar a los compañeros de competencia o no cumplir con las normas establecidas posteriormente eso te traerá como consecuencia que serás eliminado y sustituido de la competencia así que por favor parceros ojo con eso el link vuelvo y les digo del disco va a quedar en la descripción y también voy a generar un formulario para que lo diligencia en las personas que quieran competir listo yo voy a dejar ese formulario también en las descripciones el link para que vayan y los de los diligencia en vale y pues parceros gracias básicamente es eso yo espero que no la pasemos súper bacano la idea pues es que participemos todos no entonces si tienen alguna duda alguna sugerencia bueno contáctenme por cualquier red social de preferencia de score y bueno parceros i